¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Qué placer poder llevarles información. Tratamos siempre de estar actualizados para que todo lo que compartamos ustedes se los compartan por las diferentes redes sociales a sus amigos. Hoy vamos a hablar de temas de odontología, odontología biológica, neurofocal. Una pregunta que nos hacen mucho, mucho. ¿Qué es diseño de sonrisa? Entonces siempre nos vamos a enfocar en los mismos conceptos. Vamos a enfocarnos en todo lo que es calidad, precio. ¿Qué materiales están usando para mi tratamiento? Porque a veces encontramos tratamientos muy económicos. O encontramos también algo que hace los tratamientos muy costosos. ¿Qué es la infraestructura de los lugares donde vamos? Es que no es lo mismo un tratamiento para unas personas que tienen escasos recursos y para otras personas que de pronto tendrían que, por sus condiciones, exigir unas clínicas y unos lugares muy, muy exquisitos. Y todos esos adicionales los paga el paciente. ¿Qué tratamos nosotros? Que ustedes tengan los mejores precios y la mejor calidad. Vamos a hablar entonces de diseño de sonrisa. ¿Qué es diseño de sonrisa? Primero es tener dientes en boca. Entonces la gente nos pregunta mucho por implantes. ¿Por qué por implantes? Porque ya la gente le ha bajado un poquito a tener el problema de tener prótesis dentales. Prótesis dentales es lo que le decíamos cajas. Caja superior y caja inferior. Nosotros le decimos prótesis dentales. Fuera de las prótesis, cuando todavía conservamos algunos dientes, están los removibles. Y entonces hay removibles en acrílico, removibles metálicos, con ganchos metálicos. Y nosotros somos odontología biológica, odontología neuropocal. Nosotros sabemos que metales en boca como tal y menos barras que atraviesen el paladar no son buenas. Entonces nosotros de pronto hablamos de prótesis en acrílico o prótesis semiflexibles. Y también tenemos dentro del concepto de dientes en boca, cuando es un solo diente o cuando tenemos capacidad de pago y no tenemos dientes, la parte de implantes es la que de alguna manera más me consultan. Diseño de sonrisa. Es tener dientes en boca. Ya les expliqué, hay fijos y hay removibles. Dentro de los fijos están los implantes, le decimos prótesis parcial fija, que son lo que le llaman coronas. O puentes fijos también les dicen. Que pueden ser en circonio, que son libres de metal o pueden ser metal porcelana. Entonces tenemos siempre que tener claro, ¿qué quiero, fijo o removible? Porque siempre lo que sea fijo es más costoso. Lo que es removible es más económico. Dentro de lo que vamos entonces a empezar a definir es dientes en boca. Después los queremos alineados. Porque ustedes se han dado cuenta que con los niños somos muy cuidadosos de que esos dientes, los papás no saben por qué, pero todos los niños quieren tenerlos alineados. Y los jóvenes, porque eso les significa a ellos una sonrisa hermosa. Para nosotros en odontología biológica es trauma oclusal. Es no tener problemas que degeneren después en caries y en enfermedad periodontal. Entonces vamos a ir desarrollando el tema. Volvemos dientes en boca, alineados. Para alinear tenemos ortopedia funcional de los maxilares. Ortopedia quiere decir hueso recto. Ortopedia, hueso recto. Y eso lo conseguimos con aparatología desde que los niños están pequeños. Interviniendo hábitos como chupar dedo. Como de alguna manera tener lengua descendida y hacer que mi mandíbula crezca. Porque es genética, pero también es hábitos inadecuados. Entonces, dientes en boca, alineados con ortopedia o con ortodoncia. Dentro de la ortodoncia biológica consideramos braques transparentes. Los braques metálicos se han usado siempre. No son malos, pero a veces condiciones de salud me obligan a hacer. La gente los usa por estética, pero realmente en odontología biológica queremos que entiendan que es más salud que estética. Dientes en boca, alineados. Fuera de eso, los queremos de la forma y el tamaño correcto. A veces somos muy pequeños y tenemos unos dientecitos muy pequeños y soñamos con unos dientes grandes. Yo fui de unos dientes muy pequeñitos, pero yo los quería un poquito más grandecitos. Y claro, claro que cumplí mi deseo de tenerlos más grandecitos. Fuera de que eran pequeñitos, eran con diastemas. O sea, con espacios entre los dientes, pequeñitos y con espacios. Entonces yo quise que con resina me acomodaran a dientes un poquito más grandecitos, uniditos y más claritos. Entonces esas cosas ya forman parte de lo que es el tamaño, la forma. Los quería más recticos porque eran muy redondos. La forma, el tamaño y el color. Esos están en el tercer aspecto. Dientes en boca, alineados, tamaño, forma y color. Entonces cuando a nosotros nos falta por alguna razón, tuvimos una mala oclusión y gastamos un diente. Entonces el diente le hace falta alguna parte. La verdad es completar el diente o del mismo color o más claro. Puede ser en resinas o en carillas. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de los temas con respecto a costos. Con respecto a, y me los puedo hacer yo, es que no todo es para todo el mundo. Eso es adecuado para mí. No solamente porque yo lo pueda pagar, sino porque un implante no es adecuado para todo el mundo. No es adecuado, braques metálicos tampoco. Los mismos aparatos de ortopedia para los niños. Hay que ver cuál es el adecuado, cuál es el hábito que tiene o cuál es la genética con la que viene. Y el último aspecto que consideramos dentro de ese diseño de sonrisa es la parte gingival. Aparte del diente existe la encía. Entonces esa encía está sana o tengo enfermedad periodontal o gingivitis, que es la primera parte y el primer paso para llegar a una periodontitis. Quiero que ustedes se fijen en la arquitectura o armonía gingival. Que cuando yo hago así, no se me vea demasiada encía. Que los dos centrales tengan la misma altura. Los dos laterales también. Los dos caninos más alticos, igual que los centrales. A eso le decimos nosotros el ala de la gaviota. Entonces queremos que todos esos aspectos ustedes los tengan en cuenta cuando hablamos de diseño de sonrisa. Pero adicional a eso, también hay enfermedades generadas desde la boca. Y estaríamos hablando ya de otro tema que ya no es diseño de sonrisa, sino odontología neurofocal. Otro tema es rehabilitación de la boca, rehabilitación neuroclusal. Que mi cerebro funcione en una forma armónica con mis dientes, no que mis dientes enfermen mi cerebro, me produzcan migrañas, problemas de alteraciones a cualquier nivel, porque el cerebro lo maneja toda la parte que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, siempre tiene que ser en forma individualizada. No podemos generalizar un solo tratamiento de diseño de sonrisa para cualquier paciente. Queremos, por favor, que tengan en cuenta que para nosotros es muy satisfactorio que nos sigan en nuestras redes sociales. Es un esfuerzo de todos los días darles lo mejor, estudiar y estar actualizado para ustedes. Compartan en las redes sociales de ustedes nuestros videos. Por ejemplo, síganos en Facebook, en Instagram. Todas las preguntas que tengan absolutamente de medicina biológica, de todo lo que tiene que ver con estética facial y corporal, que vamos a ir poco a poco, y todo lo de odontología que hoy hablamos. Y esto va a ir teniendo continuidad toda la parte de odontología, toda la parte de medicina, y volvemos y nos enfocamos a todos los aspectos que ustedes quieren que tratemos. Déjenos en comentarios qué quieren que nosotros tratemos en estos espacios de educación para ustedes. Que estén muy bien y los espero en el próximo video.